Nunca pensó en abandonar, nunca pensó en este final Un solo golpe es la señal, eso no tiene marcha atrás Y si las leyes quedan cortas, siempre caen las que están de tu lado Si algunos fuertes están ciegos, no puedes quedar callada esperando Es el día sin amor, es la noche de los huesos rotos Es la noche de terror, muchas fuerzas en el calendario Sacaos del confinador, cada tarde los noticiarios Recuerda que quien murió, tan real como la vida misma está No queda tiempo para amar, no queda tiempo para volar Si no respondes te verás atropellado una vez más Con la conciencia despejada no te quieres, eres un puto bastardo Cuando un minuto dura un año lo mejor se ves correr caminando Es el día sin amor, es la noche de los huesos rotos Es la noche de terror, muchas fuerzas en el calendario Sacaos del confinador, cada tarde los noticiarios Recuerda que alguien murió, tan real como la vida misma está Maldita rafa que nunca se extinguirá Es el día sin amor, es el día sin amor, es la noche de los huesos rotos Es la noche de terror, muchas fuerzas en el calendario Sacaos del confinador, cada tarde los noticiarios Recuerda que alguien murió, tan real como la vida misma está No! 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 Gracias por ver el video.